Esta es la historia de una tierra en que guerreras y guerreros con su arte prometieron aportar al mundo entero valentía a su grande... Soy de la región del Catatumbo 100% De Catatumbo, catatumpero Yo soy del Catatumbo Yo soy del Catatumbo y aquí estaré hasta que Dios quiera La libertad su camino, el faro del Catatumbo iluminaba su destino, se reunieron Hicieron delante su templo, no estaba en ningún lugar Ellos nos llevaban dentro y con la tranquilidad, esa que hoy me brinda el tiempo Muchos me visitaban